La rondalla participante en esta edición, la agrupación Rondalla Lírico Coral Los Aceviños dirigida por Anatael Herrera González se prepara para arrancar con su actuación Dirección Instrumental Corales e Instrumentales, como digo, a cargo de Anatael Herrera González Sangre fresca, nueva, que se incorpora a estas tareas y líderes de dirección Vamos a escuchar a esta rondalla que se presenta con un diseño de Luis Dávila titulado En la Corte del Príncipe Igor Interpretarán un fragmento de Katiuska, ucraniano de Mi Amor y fragmento número 14, concertante final de una opereta en dos actos con la letra de González Castillo y Manuel Alonso y la música de Pablo Zorozábal con los arreglos del propio Anatael Herrera Solistas, Paola Macupido Pérez y Eduardo Hernández Adelante, Los Aceviños ¡Gracias! 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 Nuestros de los trabajadores Y tú por ser rosa También Eres Bella Todos los días soñamos un querer Que ya no ha de volver Fue un sueño hermoso como una flor Y al despertar no puede ser No hay que olvidar Aunque de pena se llene el corazón Pedro, olvida si puedes olvidar Perdóname Si sabes perdonar ¡Aquí oscó! ¡Aquí oscó! ¡Eba ser de ti! ¡Aquí oscó! ¡Aquí oscó! ¡Aquí oscó! Se funden en un abrazo Estos dos solistas Visiblemente emocionados y metidos Muy de lleno en este papel El papel Dentro de Katiuska Del fragmento número 9 Ucraniano de Mi Amor Y el fragmento 14 Concertanto final Una pereta en dos actos Vamos con la letra de González Castillo y Manuel Alonso Música de Pablo Sorosábal Y la dirección y los arreglos de Anatael Herrera Que se estrena en estas lides Vamos a por la segunda obra Danzas polopsianas del segundo acto de la ópera Del príncipe Igor Con la letra de música de Alexander Borodín Y con los arreglos del propio Anatael Herrera Además de esto The show must go on Con Brian May a la cabeza En su composición del grupo Queen Y como solista Paola Macupido Pérez Segunda obra de Aceviños Y como solista Con la letra de música de Alexander Borodín En la letra de música de Alexander Borodín En la letra de música de Alexander Borodín Allí donde nosotros cantamos bienes Donde nuestra vida ha sido dichosa Allí donde el cielo es ardiente, el aire se languidece Allí donde en puertas se brisa, las montañas heridas sueñan Allí donde solas florecen, alumbrando nuestras doleras latinas Allí donde los valios rosas florecen, donde los ruiseñores cantan a milen Allí espléndida y magnífica canción Vuela allí con mi canción Vuela allí con mi canción Vuela allí con mi canción ¡Gollib! ¡Gollib! ¡Gracias! 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 La tierra de donde hemos nacido, allí donde nosotras se nos vienen, donde nuestra vida ha sido dichosa. La tierra de donde hemos nacido, allí donde nosotras se nos vienen, donde nosotras se nos vienen, donde nuestra vida ha sido dichosa. La tierra de donde hemos nacido, allí donde nosotras se nos vienen, donde nuestras vidas 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 se nos mi canción. La gloria del tan, igual al sol, es su brillar, gracioso, adiós, sol, tan, estuvo su rey, la gloria del tan, igual al sol, es su rey, la gloria del tan, igual al sol, es su rey, la gloria del tan, igual al sol, es su rey, la gloria del tan, igual al sol, es su rey, la gloria del tan, igual al sol, la gloria del tan, igual al sol, es su rey, la gloria del tan, igual al sol, es su rey, la gloria del tan, igual al sol, es su rey, la gloria del tan, igual al sol, es su rey, la gloria del tan, igual al sol, es su rey, la gloria del tan, igual al sol, es su rey, la gloria del tan, igual al sol, es su rey, la gloria del tan, igual al sol, es su rey, la gloria del tan, igual al sol, es su rey, la gloria del tan, igual al sol, es su rey, la gloria del tan, igual al sol, es su rey, la gloria del tan, igual al sol, es su rey, la gloria del tan, igual al sol, es su rey, la gloria del tan, igual al sol, es su rey, la gloria del tan, igual al sol, es su re Baila siempre nuestras danzas, baila siempre nuestras danzas, en honor a nuestro can. Baila siempre nuestras danzas, baila siempre nuestras danzas, baila siempre nuestras danzas. Baila siempre nuestras danzas, baila siempre nuestras danzas, baila siempre nuestras danzas. Baila siempre nuestras danzas, baila siempre nuestras danzas. La savia nueva que se incorpora en estas lides de dirección y que se dispone a dar la entrada para que arranque esta pieza que será la que cierre la actuación de esta segunda rondalla. Que por cierto el año pasado se hicieron con el segundo premio de presentación, el tercero fue para Valkirias, me confundí en la anterior intervención. Segundo premio de presentación año 2016 de presentación para Aceviño. Vamos con su última pieza en concurso. Gracias. 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 Acercarnos hasta ellos y saludarlos. Gracias. Desde luego que sí. Un diseño de Luis Dávila, el título, en La corte del Príncipe Igor, que fue parte, por cierto, de su repertorio en la segunda obra que interpretaban en las danzas polopsianas, perdón, del segundo acto de esta ópera, concretamente, Aceviño, con segundo premio de presentación en el año 2016. Se presentan este año también con intenciones de sin duda robar el corazón de todos los presentes, todos ustedes en casa y desde luego también si es posible el de los que siguen esta transmisión a través de Televisión Canaria como no puede ser de otra manera. Aseviños concluyen con sus obras y con el buen sabor de boca que nos ha dejado este tema, este The Show Must Go On, el espectáculo debe continuar del disco de Queen Inuendo del año 1991 para más datos. Bueno, vamos a intentar saludar a algunos de los miembros de Aseviños con Laura Afonso que ya debe tenerlos muy cerca. Adelante compañera. Bueno y tan cerca como que están, pase, pase, pase por aquí lo que vamos recibiendo. Ahí tienes a tu derecha un gran solista, Eduardo Hernández Roncero. ¿Qué tal la salida de la actuación, Eduardo? Bueno, se ha hecho un trabajo. Yo pienso que en líneas generales ha sido aceptable. Hemos trabajado bastante duro lo que es el dúo de la Katyushka. Mi compañero yo creo que ha hecho un excelente Show Must Go On, Paola. Yo creo que lo ha hecho bastante bien. Y lo que hemos ofertado es una miscelánea de diferentes estilos, entre zarzuela, entre música instrumental culta de los rusos. Y por último este tema tan moderno, tan manido y que siempre nunca dejará de estar de moda. Y que además Alexis comentaba, no sabemos si es la primera vez que se interpreta Queen en un certamen de rondallas, pero probablemente si lo sea. Yo creo que sí es la primera vez que se presenta algo tan sui generis y tan arrollador en ese sentido. Y que cunda el ejemplo de temas, digamos, entre comillas, más locos, pero que digamos rompan un poco la tradición de temas de siempre. Y creo que eso es saludable para dar aire a las rondallas de siempre. Bueno, vamos a intentar también pedirle algunas de las componentes de esta rondalla y componentes también que nos están mirando que se pongan por aquí para ver esta fantasía. Como bien comentaba antes, porque tiene también mucho que ver con el repertorio que han interpretado. Sí, tiene que ver porque todo lo que interpretamos, menos el último tema, tiene que ver con Rusia. Entonces es toda la fantasía del príncipe Igor. Y la última, pues no, pues un rock relacionado con Queen, ¿no? Con Freddie Mercury. ¿Y cómo se han visto sobre el escenario? Bueno, bien. Siempre se coge un poquito de nervios, pero bien, bien. ¿Y el recibimiento del público? Bueno, claro. Llevamos ya 13 años y tenemos nuestro... Son unos cuantos. Bueno, pues muchísimas gracias. Estábamos intentando a ver si podíamos hablar con Paola, pero veo que no la tenemos. ¿A Paola? Ah, hola, Paola. Una rondallera convertida en rockera. Exacto. Además, está inconfundible porque ella se ha cambiado incluso y se ha puesto rockera para la ocasión. Pues nada, muy emocionada. Ahora descargando adrenalina ya después de todos los nervios. Has quedado sin palabras. Y sí, de todas formas soy de pocas palabras. Bueno, pues que siga cantando. Pero que sigas cantando, dice Alexis, y te lo digo yo también, porque la verdad es que ha sido magnífico este solo tuyo. Y además este show más goón. El show debe continuar. Nosotros seguimos también con este certamen de rondallas, pero les damos las enhorabuena a todos. Gracias. Muchas gracias. Enhorabuena, sí señor. Muchísimas gracias a los aceviños. Nuestro aplauso también para ellos. Vamos a hacer un alto en el camino para publicidad. Y a la vuelta tenemos a la Unión Artística del Cabo. Tenemos a la vuelta Gracias.